Pero bueno, sí que vamos allá. Bueno, en la introducción os dice que el síndrome de Asperger recibe el nombre del psiquiatra austríaco Hans Asperger, ¿vale? Lorna Wynne en 1981 dudó de la validez teórica y clínica del síndrome de Asperger, ¿vale? Que después veremos por qué. Se considera un trastorno generalizado del desarrollo, ¿vale? O caracterizado por una alteración cualitativa de la interacción social, ¿vale? Fijaos que la alteración es cualitativa, ¿vale? No cuantitativa. O sea, se pueden relacionar mucho, pero mal, ¿vale? Algunas veces los padres dicen, no, mi hijo es muy sociable, pero la calidad de esta interacción pues no es la adecuada, ¿vale? La alteración es cualitativa. Y después, patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas, ¿vale? Todo esto igual que el autismo que hemos visto antes, pero en el caso del Asperger hay una ausencia de retraso significativo del lenguaje, del intelecto o de conductas adaptativas, ¿vale? O sea, no estaría aceptado el lenguaje ni la capacidad cognitiva y habría más conductas adaptativas, ¿vale? Que esta sería la diferencia con el autismo, ¿vale? Hay una elevada comorbilidad con TDAH, trastorno negativista deshaciente y problemas afectivos. Y dificultad para establecer un perfil anatómico, funcional y de los procesos psicológicos, ¿vale? Porque hay bastante heterogeneidad en los pacientes. El diagnóstico, Leo Kanner en 1943, describe un grupo de niños con estereotipias, ¿vale? Estereotipias son movimientos repetitivos sin un fin, ¿vale? Por ejemplo, estereotipias serían aleteo de manos, balanceos, movimientos con las manos por delante de los ojos, ¿vale? Movimientos repetitivos sin una finalidad, ¿vale? Entonces, Leo Kanner en el 43 se describe un grupo de niños con estereotipias y problemas en la comunicación y en la relación social, ¿vale? Y en el 44, Hans Asperger trabaja con un grupo de niños similares a los de Kanner, pero con mejor funcionamiento lingüístico y cognitivo, intelectivo, ¿vale? Por eso los diferencia. Lorna Wynne en el 81 compara sus observaciones en niños autistas con las observaciones que hizo Asperger, ¿vale? Y en ambos grupos encuentra similitudes. Entre ellas, encuentra alteraciones en la comunicación verbal y no verbal, problemas de interacción social, Conductas estereotipadas, resistencia al cambio, cierta habilidad o interés especialmente desarrollado, ¿vale? Que si les interesa un tema lo desarrollan mucho y pueden tener habilidad en algún tema en concreto, por ejemplo, la música. Algunas dificultades aritméticas en escritura o lectura. Y elevada frecuencia de alteraciones en la coordinación motora, ¿vale? Lorna Wynne vio similitudes entre sus niños que estudiaba que tenían el diagnóstico de autismo con los del Asperger, ¿vale? Por lo que Lorna Wynne aprecia dificultades para delimitar el síndrome de Asperger Al establecer como criterio de diferenciación de diferenciador frente al autismo la ausencia de retraso en el lenguaje, en la cognición, en las habilidades de autoayuda, en el comportamiento adaptativo y en la curiosidad ante el ambiente, ¿vale? El síndrome de Asperger se incorpora en el DSM-IV, ¿vale? El DSM-IV está hecho por la APA, Asociación Americana de Psiquiatría. Y la CIE-10 que está hecha por la ONS, la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Donde el síndrome de Asperger se incorpora como categoría diagnóstica en el DSM-IV y en la CIE-10, ¿vale? Pero lo califica de trastorno de validez nosológica dudosa, ¿vale? Vale, Uta Frid en el 2004 dice que las evidencias encontradas hasta el momento sugieren que el Asperger se trata de una variedad del autismo en individuos de alto funcionamiento, ¿vale? Lo que os he dicho antes, son los que estarían en el extremo del trastorno de espectro autista, en el extremo del alto funcionamiento, ¿vale? Ya lo dijo Uta Frid en el 2004. Y en el 2013, el DSM-V, como hemos dicho antes, propone una categoría global llamada trastorno del espectro autista, donde están englobados todos los tipos de autismo, incluido el síndrome de Asperger. Recordemos, los dos criterios principales para el diagnóstico de TEA serían el déficit persistente en la comunicación y la interacción social y las conductas repetitivas e intereses estereotipados, ¿vale? El DSM-V no introduce retrasos del lenguaje como criterio diagnóstico, ¿vale? Que es lo que distinguía anteriormente el autismo del Asperger. El DSM-V quita este criterio diagnóstico. Incrementa la validez y fiabilidad de la categoría diagnóstica y hay una mayor representación de las diversas manifestaciones individuales con sus variaciones evolutivas, situacionales o la gravedad, ¿vale? Pero hay que especificar el nivel de gravedad en uno, dos o tres. Uno sería el menos grave y el tres el más grave, ¿vale? Y al haber toda una categoría global con la dimensión, pues, están representados todas las diversas manifestaciones individuales de cada paciente. El DSM-V continúa sin proponer hipótesis etiológicas, ¿vale? El DSM-V lo único que hace es los criterios diagnósticos, ¿vale? Te dice los criterios diagnósticos, la prevalencia, las manifestaciones clínicas asociadas, el curso y pronóstico del trastorno, el diagnóstico diferencial y la comorbilidad, ¿vale? Pero no incluye hipótesis etiológicas, no incluye las causas ni los tratamientos, ¿vale? Vale, y los análisis post-mortem de neuroimagen y los protocolos neuropsicológicos tampoco dan un perfil claro y específico de los procesos cerebrales implicados que caracterizan al Asperger frente al autismo, ¿vale? No se ha conseguido caracterizar de forma específica al Asperger. Vale, dentro de las teorías neurocognitivas, las teorías con mayor respaldo son las que hemos dicho antes, el déficit de la teoría de la mente, el déficit de mentalización, la disfunción ejecutiva y la coherencia central débil, ¿vale? Y Barón-Cogen añade dos teorías más, que sería la teoría de la empatía-sistematización, que hemos visto antes, el déficit empático y la sistematización normal o superior, ¿vale? Que lo llama cerebro masculino extremo, ¿vale? Porque en principio los... los... los hombres, pues, se les da mejor el tema de sistematización, de reglas y de sistemas, ¿vale? Y añade también la teoría que esta no la conocíamos, la teoría magnocelular, que sería una disfunción de las vías magnocelulares visuales que procesan el movimiento, ¿vale? Las células magnocelulares del aparato visual son los que procesan el movimiento y estarían alteradas en el autismo. Vale, alteraciones anatómicas que se han observado. Mayor volumen de la sustancia gris y blanca en el lóbulo frontal y menor volumen en la amígdala, hipocampo, el núcleo caudado y el cerebelo, ¿vale? Esto es lo que se ha observado. Jude, Jude y compañía, en el 2011 investiga mediante resonancia magnética cerebral en grupos de Asperger y autismo, los compara y encuentra un mayor volumen de sustancia gris en reacciones ventrales del lóbulo temporal izquierdo en ambos grupos, ¿vale? Y no ve diferencias. Sí que ve que en autismo la distribución hemisférica de las alteraciones es más bilateralizada que en el Asperger. Ahí sí que nota esta diferencia. Y también nota una distribución diferente de las anomalías y la sustancia blanca en los dos grupos, ¿vale? Esto en esta investigación del año 2011. Para en cuanto a las alteraciones funcionales que se han observado son un hipometabolismo en zonas asociadas a lo que llamamos cerebro social, ¿vale? O sea que hay menos función, hay menos metabolismo por lo que funciona menos. Y estas zonas asociadas al cerebro social serían la corteza medial y órbito frontal, la corteza cingulada, la circunvolución frontal inferior y temporal superior, la unión temporoparietal, la circunvolución fusiforme y la amígdala, ¿vale? En la actualidad los datos apuntan a una pluralidad de factores como responsables del autismo, ¿vale? No tenemos una causa, en la mayoría de trastornos mentales no tenemos una causa única responsable del autismo, ¿vale? Sino que hay muchos factores implicados. El recuadro 19.3 habla de los circuitos límbicos y de la conducta social, ¿vale? Os dice que al contrario de los pacientes con autismo, en el Asperger, el paciente con Asperger puede desear interactuar socialmente o incluso tener amigos o pareja, ¿vale? Pero las dificultades a la hora de relacionarse son evidentes, ¿vale? Lo que os decía antes, sí que puede haber una cantidad de interacción social pero la calidad no es buena, ¿vale? O sea, las alteraciones son cualitativas. Las dificultades de interacción social y comunicación sean postulados que podrían ser secundarias alteraciones en estructuras límbicas y en sus conexiones, ¿vale? La corteza cingulada y la órbita frontal están implicadas en el desarrollo de la autoconciencia y en la capacidad de entender las intenciones de los demás, ¿vale? Esto sí que está alterado, ¿vale? Les cuesta mucho entender las situaciones sociales y las intenciones de los demás, ¿vale? No pillan qué intención tienen los demás o por qué reaccionan de determinada manera. La mitad, la insula y el hipocampo están implicados en la memoria emocional, ¿vale? En el procesamiento afectivo de claves visuales y la percepción de caras, ¿vale? Que también lo pueden tener alterado. Les cuesta reconocer por ejemplo en la cara qué emoción tienen los demás según la expresión facial, ¿vale? Y también a ellos mismos les cuesta expresar las emociones con la expresión facial. En periodos críticos del desarrollo los sistemas cerebrales asociados a la cognición social que hemos dicho antes se produciría un crecimiento excesivo pero seguido de un enlentecimiento en la maduración posterior, ¿vale? Sí que se, bueno, crecería más, estas zonas crecerían más de la cuenta pero después se lentece la maduración. Y esto se relaciona con una conectividad defectuosa de la sustancia blanca y una pérdida acelerada del tejido cerebral en el envejecimiento, ¿vale? El crecimiento excesivo y el envejecimiento posterior tendrían como consecuencia esto, la conectividad defectuosa de sustancia blanca y el envejecimiento acelerado. En cuanto a la amígdala, lesiones en monos se ha visto que produce conductas inapropiadas, ¿vale? Como el aislamiento social o la, tanto el aislamiento como la desinhibición, ¿vale? Porque sí que en pacientes con autismo se ve también tanto el aislamiento como la desinhibición, ¿vale? Por eso también muchos padres dicen, no, es que es súper sociable mi hijo, va hablando con el paranadero, con el del pescadero, o por la calle va hablando con gente que no conoce, es súper sociable, es inadecuado, ¿vale? No es lo suyo que un niño de, no sé, cuatro o cinco años esté hablando con desconocidos como si los conociera, como si fueran familiares, ¿vale? Eso puede, a simple vista, puede parecer que el niño es muy sociable, pero eso es inadecuado, ¿vale? En seres humanos, el daño bilateral de la amígdala produce dificultades para reconocer expresiones emocionales, faciales y verbales, que sería la prosodia, la entonación del lenguaje y especialmente para reconocer emociones negativas y de carácter social, ¿vale? Y también dificultades para establecer juicios sociales, o sea, las miradas, las trampas, los engaños, les cuesta también mucho detectar las bromas, los engaños, ¿vale? No se dan cuenta, se lo toman todo de forma literal, se lo toman todo como verdad y ahí pues dan muchos problemas a la hora de relacionarse con sus iguales. En estudios post-mortem se ha visto disminución de la densidad y menor tamaño de la amígdala y en la neuroimagen estructural no se ha hallado relación entre el volumen de la amígdala y los parámetros conductuales del autismo, ¿vale? Entonces, los datos no son no son del todo en algunos estudios se ve relación y en otros no se ve. En la neuroimagen funcional sí que se ha visto menor activación de la amígdala ante tareas asociadas a la mentalización, a la teoría de la mente, ¿vale? En la tractografía hay diferencias respecto a controles sanos en las proyecciones hacia el lóbulo temporal anterior y órbito frontal de ambos hemisferios y especialmente en fibras del cíngulo derecho con un menor metabolismo, ¿vale? Después, la corteza cingulada hay que tener en cuenta que participa en procesos de empatía, de comportamiento social y también se ha visto que participa en la percepción del dolor, ¿vale? En pacientes con TEA suelen tener el umbral del dolor aumentado, ¿vale? O sea, perciben poco el dolor, ¿vale? A veces se caen y se hace una herida importante y no lloran o incluso yo he visto pacientes que se han roto algún hueso y no han no han percibido ningún dolor, ¿vale? O sea, tendrían el umbral del dolor aumentado. Vale, pues el recuadro 19.4 que habla del perfil neuropsicológico del síndrome de Asperger, ¿vale? No ha sido posible establecer un cuadro homogéneo de los déficits neuropsicológicos porque los hallazgos en los distintos estudios son inconsistentes y incluso a veces son contradictorios, ¿vale? Pero bueno, vamos a dar cuatro pinceladas. Miller y Zonoff en el año 2000 compararon Asperger y otros autismos, ¿vale? Y vieron que en el Asperger tenían un mejor cociente intelectual, o sea, mejor inteligencia y mejores habilidades visoespaciales. No vieron diferencias en las funciones ejecutivas, sí que vieron un ligero déficit psicomotriz en el grupo de Asperger, mayor inspecencia entre el cociente intelectual verbal y el manipulativo en el Asperger que es superior el verbal y consideran que lo que puede distinguir el Asperger de otros autismos es el mayor nivel cognitivo global, o sea, de un nivel de inteligencia mayor y que las habilidades verbales son superiores a las manipulativas, ¿vale? Esta es la conclusión de este estudio, los dos puntos que podrían distinguir el Asperger de los demás autismos. El desarrollo psicomotor podría considerarse una característica crítica para el diagnóstico diferencial entre el Asperger y los demás TEA, sobre todo el déficit de la motricidad fina, que estaría más afectado en el Asperger. Después, hay una dificultad en inhibición de respuestas automáticas que esto se relacionaría con las estereotipias que hemos dicho antes que son movimientos repetitivos sin una finalidad, los intereses restringidos, ¿vale? Les suele gustar un tema y solo se hablan de ese tema, ¿vale? Y no pueden parar de hablar de ese tema y de buscar información sobre ese tema y se restringe solo a esa área. Pueden ir variando con el tiempo, ¿eh? Después, la inflexibilidad conductual, ¿vale? Tienen que seguir sus rutinas y de la misma manera siempre, si hay una variación ya les trastoca todo sus esquemas y también tienen dificultad en el inicio y en el control de la acción. Esto estaría mediado por alteraciones en los circuitos frontobasales y frontostriados por el cerebelo y por los sistemas dopaminérgicos, serotoninérgico y opioide en relación con los ganglios basales, y por último, el resumen en el caso que explican en este tema en la exploración se vio un desarrollo disarmónico cognitivo con una capacidad superior en habilidades néxicas de memoria y en el caudal léxico, ¿vale? Suelen tener mucho vocabulario impresionante, ¿vale? Vamos, cuando se se acuerdan de mínimo a lo mejor hace cinco años con todo detalle, es impresionante la memoria que tienen algunos y también tienen mucho vocabulario, ¿vale? Y después también se paciente una capacidad inferior en cognición social y en el lenguaje práctico, ¿vale? La funcionalidad del lenguaje. Tienen mucho léxico pero no saben usar el lenguaje según el contexto, ¿vale? Y según la función que le quieran dar. Después se vio una escasa interacción con otros, ¿vale? Déficit en la reciprocidad emocional, intereses estereotipados, inflexibilidad cognitiva y baja tolerancia a la frustración, ¿vale? Vale, en neuroimagen se vio en cuanto a la morfología estructural un mayor volumen de sustancia gris y blanca en el lóbulo frontal y un menor volumen en amígdala, hipocampo, núcleo caudado y cerebelo, ¿vale? Que es lo que hemos dicho antes. Y a nivel funcional se vio un hipometabolismo en áreas asociadas al cerebro social, como hemos dicho antes, y también se vio relación entre la amígdala y las pruebas de teoría de la mente, ¿vale? Normalmente no se suele hacer una neuroimagen funcional, ¿vale? Porque es cara y tampoco aporta nada para el diagnóstico, ¿vale? Entonces, es más en los estudios. Vale, y las teorías neurocognitivas se centran en aspectos específicos, como hemos visto antes, por lo que no permiten explicar la globalidad del trastorno, ¿vale? Cada teoría podría explicar algunos aspectos específicos del trastorno, pero no la globalidad. Y las diferentes teorías son compatibles entre sí, ¿vale? Una no descarta a la otra. Vale, y por último, la intervención neuropsicológica siempre en atención temprana, como hemos dicho antes, cuanto más pronto hagamos el diagnóstico, que ahora cada vez se hace más pronto, ¿vale? Tenemos protocolos de detección en las escuelas, guarderías y las escuelas y los estamos haciendo algunos y son muy graves y muy claros sobre los dos años, lo podemos hacer, porque cuanto antes podamos hacer el diagnóstico, antes tendrán la intervención neuropsicológica y el margen de mejora pues será mayor, ¿vale? Entonces, en el paciente parecido con el autismo, trabajar prerequisitos de la comunicación y de la interacción social, el contacto ocular, la atención conjunta, después actividades mentalistas relativas a la interpretación de emociones ajenas y de las intenciones de los demás, ¿vale? Para que no vayan tan perdidos socialmente, con la familia lo mismo, psicoeducación del trastorno y manejo de contingencias, cuanto más la familia sepa del trastorno y más pautas tenga para ayudar también en casa y complementar la terapia que se da con la psicóloga o la psicopedagoga o la terapeuta pues mucho mejor y en la escuela también importante psicoeducación a maestros y compañeros que estos maestros se hacen cursos y los compañeros pues a veces el propio paciente va a clase y explica cuáles son sus dificultades y sus peculiaridades y suele ir bastante bien tanto para el paciente como para los compañeros y después estructuración del ambiente como hemos dicho antes con pitogramas con una agenda donde sepa que hay que hacer en cada momento que haya un poquito en las rutinas para que no se pierda y les sea más fácil seguirlas y todo lo que sea necesario para que esté lo mejor adaptado en el colegio ¿vale? Bueno pues esto es el tema del síndrome de Asperger y ya bueno hemos dado los tres los tres temas de trastorno al espectro autista ¿vale? si hay alguna pregunta